definen como utopía equidad de género en pleno siglo 21 el 8 de marzo de cada año se recuerda las luchas libradas por cada mujer para ganarse su espacio en la sociedad a pesar de que se ha avanzado alrededor del mundo las estadísticas indican que existen muchos indicadores en lo que podemos mejorar y es los números que hablan acerca del acoso sexual la violencia contra la mujer sin embargo a juicio la doctora el líder mis arroyo luna ortopedista pediátrica falta mucho para una equidad de género real en república dominicana que significa esta equidad iguales oportunidades similares espacios para el desarrollo de sus capacidades en boca república dominicana miguel ángel arroyo ramos grupo de medios tele micro